La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Aquí estamos con ustedes Clemones Lunís y Elena Trojillo, psicoanalistas de Grupo Cero. Muy buenas, aquí estamos de nuevo y contentas por estar. Hoy hemos traído un nuevo tema sobre la infidelidad y el adulterio. Adulterio, vaya nombre, ¿no? De adulto, adulterio, queda rarísimo esa palabra. ¿Y por qué hablamos de ese tema hoy? Eso es lo que iba a leer. Las adulteras de Marruecos no tienen quien les defienda. La prisión de dos años contra una empresaria denunciada por infidelidad refleja el silencio de la sociedad ante una ley brutal. Para el engaño del hombre hay siempre justificación, incluso ante los tribunales. A menudo se esgrime que la esposa no sacia su apetito sexual. Cuando es ella la que engaña, aunque su marido sea impotente, se suele decir que es una viciosa o incluso una prostituta. Incluso serán sus padres, sus hermanos, los vecinos los que le harán avergonzarse. Jamás se liberará de esa mancha. Es difícil para una mujer condenada por adulterio volverse a casar porque se les considera una prostituta para el resto de su vida. Todo el mundo ha cogido la costumbre de esconderse, de fingir, de mentir. Y además, para muchos, esas leyes no pueden ser cambiadas porque, según ellos, van acordes con la religión o la tradición. La tradición. La tradición. Claro. Pero ¿eso pasa en Marruecos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Marruecos está muy cerca, punto uno. Es decir, que tenemos que prestar nuestro brazo a nuestras compañeras marroquíes, esas mujeres que injustamente, para la ley humana, porque una cosa es la ley de lo que hagan los hombres o la que determinen los jueces y otra es la ley humana donde las personas tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a vivir y también tenemos derecho a desear a más de una persona. Porque no podemos actuar desconociendo las leyes psíquicas. En primer lugar, nos imponen una moral, que aquí también está influenciada evidentemente por la religión, nos imponen una moral que atenta contra las características propias de los humanos, donde no se va a desear solo a una persona. Y además, se es injusto porque para los hombres el rasero es diferente. Entonces, claro, ahí hay una injusticia manifiesta que evidentemente aquí tiene que ser defendida. No es que defendamos la infidelidad o que usted traicione a su marido o que, evidentemente, sabemos que las mujeres que se psicoanalizan atienden mejor su relación amorosa y son más respetuosas con el amor y disfrutan más en esa relación que establece. Claro, pero también pensaba que lo que pasa en barrucos, de alguna manera, es como una caricatura de lo que nos pasa aquí en España. Es decir, que no es una cosa tanto de lo que pasa en África. Es decir, que también aquí muchas veces vemos que las chicas ahí o las mujeres que están asesinadas es porque detrás o el marido ha sospechado una infidelidad o la hubo o quieren vivir su vida y que él dice que sin él es imposible. Entonces, es una cosa que está también aquí pasando. Claro, hasta la literatura recoge situaciones donde se acusaba a la mujer de adulterio a su marido e incluso recuerdo una historieta en la que la mujer le decía pero pregúntele a mi marido si alguna vez que él me ha demandado yo no estaba dispuesta para ello pero había muchos otros momentos donde mi marido no estaba, donde mi marido no atendía mis necesidades. Pues, señor, yo dispuse de ese tiempo de mi vida para atender mis necesidades. Me parece que no he ofendido con ello a mi marido. Que también le planteaba como que la vida humana de una mujer no es propiedad del marido. No puede ser propiedad. Por eso nosotros incidimos en la importancia de tener vida privada. De que uno no tenga que confesar cada uno de sus pasos o de sus conversaciones confiárselas a su marido o a su mujer, aunque sea la persona a la que más ame del mundo. Justamente para cuidar el amor, para no suscitar los celos y la envidia pues uno tiene que hablar de su vida íntima a lo justo. Tiene que hablar de otras cosas, que se puede hablar de muchas otras cosas que además nos beneficiarían para las relaciones de pareja. Que a veces caen en ese muermamiento, aburrimiento y tal que les lleva al adulterio porque, claro, ya no saben ni hablar. Ya no saben ni estar juntos. Sí, han perdido toda la pasión. Toda la pasión se ha caído. Claro, porque de eso no se habla en esas noticias. Claro, pero que pensando también, porque no hay nada, lo que ya habíamos visto también un poco, esas parejas por la falta de creatividad dentro de la relación de pareja. A ver, y qué es eso, vuelvo a preguntar, ¿qué es eso de la creatividad? ¿Cómo que vuelves a preguntar? ¿Qué quiere decir? Que supongo que alguna vez ya te lo pregunté. O lo preguntamos aquí o nos lo cuestionamos. Pero ¿qué es ser creativo? Porque hay quien se gasta dinero en viaje, quien le trae el ramo de flores, quien se pinta un tatuaje en la zona genital. ¿Eso es creatividad? Bueno, puede serlo también. Pero si está acompañado de palabras, si está acompañado de conversaciones. Porque lo más creativo son las conversaciones. No está repitiendo siempre lo mismo. Quizás es lo que hacemos aquí, Elena. ¿A ti qué es lo que te enamora de una persona? No, es su deseo. Una persona deseante es una persona atractiva. Después, claro, el deseo del otro es el deseo del otro. Entonces tiene que estar algo en relación conmigo. Y en ese sentido, si tomamos ese cuestionamiento que te hice como ejemplo de lo que también pueden sentir nuestros oyentes, les puede ocurrir a ellos. Entonces, ¿sólo te vas a enamorar de una persona? ¿Sólo hay una persona que te guste su deseo? ¿O uno puede encontrar a más personas que te guste su deseo? Tiene que poder tener esa capacidad. Porque muchas veces nos encerramos. Es decir, que encontramos a alguien que nos gusta, que va bien la cosa. Y entonces, ¿para qué me voy a molestar en multiplicar mis relaciones si con uno va bien? Pero después, también hay que pensar, ¿y si esa persona desaparece por X razón? ¿Se encuentra con otro amor mejor que yo? Y entonces desaparece y yo me quedo... Claro, ahí viene el juez. Le digo, señor, no puede ser porque yo me quedo desasistido. Claro, pero que el otro... Por eso que hay que ganarse al otro. Hay que ir ganándose al otro. Es decir, poder crecer, contarle historias diferentes todos los días. No venir todos los días con el mismo rollo. Poder producir nuevas conversaciones. Es decir, tener una vida interesante para tener cosas para contar. A ver, una ayudita para nuestros oyentes. Hay personas que son muy creativas. Que tienen muchas cosas de las que hablar. Pero hay otros que hay que echarles un poco una mano. ¿Cómo puede uno aprender a hablar? ¿Cómo puede uno aprender a tener chicas? Bueno, me quieres volver a hacer decir... En el diván. En el diván es un buen lugar para ser creativo. Porque en el diván es donde realmente uno va a desvelar. A desvelarse. Además, es creativo en el sentido que uno no va a contar las cosas. Sino que va a producir nuevas frases. Que le van a sorprender a uno. Es en esa creatividad que uno se alimenta. Es decir, que como el poeta. Cuando escribe su poema y después está sorprendido del poema que ha escrito. Eso hace un bien. Me estoy acordando del chiste de los viejitos. ¿Cuál es? El de los dos viejitos que van a la consulta del médico. Y el médico le dice... Bueno, están bien. ¿Vale? Pero tienen el corazón un poco delicado. Entonces, mejor que no tengan más relaciones sexuales. Momentáneamente. No para siempre. Sino que le propone un poco de descanso a nivel de actividad sexual. Para restablecerse. Y que dice que además hay un riesgo de muerte si llegan a practicar el sexo. Y entonces, a la noche, cada uno duerme en una habitación separado. Y entonces, a la noche, el hombre, el señor, escucha en la puerta. ¿Quién es? Soy una viejita suicida. Es decir que, claro, que es la mujer que viene a reclamar así un poco de sexo. ¿Pero por qué traías eso? Bueno, traía eso porque... No lo sé por qué. ¿Por qué? Bueno, en realidad, para mostrar que deseantes somos todos. En cualquier momento de nuestra vida. Que uno esté casado no quiere decir que se agote el deseo. Que solo desee a su pareja. Y además que es el alimento para vivir. Y también tener esa ilusión de poder compartir con otra persona o disfrutar. Y no tenerle miedo a la vida. Que a veces también en los convencionalismos de la moral, uno se refugia por el miedo a vivir. Porque tengo miedo a mirar a otra mujer o a otro hombre por el miedo a vivir. No porque no pueda querer a la persona. Una nueva historia de amor, claro. Claro, que a veces ni siquiera es la infidelidad la que me frena. Porque sé que puedo vivirla sin que el otro se entere. Ni el ataque al corazón te tiene que frenar. Claro. Claro, claro. Es decir que, claro, atreverse a vivir una nueva historia. Eso es... Claro, porque tú dices que por un lado está la moral. Y por el otro lado es atreverse a vivir una cosa nueva. Una cosa diferente. Uno se estanca en su manera de ser. Porque no queremos incitar aquí a nadie. Cada uno va a vivir su vida. Yo ya intento vivir la mía y con eso tengo bastante. Pero sí, evidentemente, eso. Proponer otros ingredientes o con los mismos ingredientes que se puedan combinar de forma diferente. Para que haya más variedad que la que nos proponen. Que si la religión, que si las tradiciones, que si las costumbres de este país, España. Sino poder sumar también. Y entender que ni tú ni yo somos la misma que hace cinco días, cinco años, diez años. Es decir, que también vamos cambiando. Y había cosas que uno no se podía permitir antes y que ahora a lo mejor sí se puede permitir. Porque ha crecido y también ha relativizado cosas que antes, pues bueno, uno como el infusorio, ¿no? Uno pensaba que eran monstruos y luego, bueno, avanzó en su análisis, se curó un poco de su neurosis. Y ahora entiende que no necesita abandonar una cosa para poder vivir otra. Claro, eso es muy importante poder sumar. Pero es una dificultad, la verdad, que no es algo fácil sumar. Porque sabemos decir uno más... Bueno, yo voy a dar clases aquí, me voy a montar un aula, vamos a dar clases de suma. Claro, pero es suma de actividades, suma de amores, suma de acciones. Es conjugar más verbos y poder ver. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Esa excusa tan habitual. No tengo tiempo o no tengo dinero. ¿Qué hacemos? ¿Nos están escuchando y están ahí cómodamente? Ah, a mí no es mi momento. No tengo el dinero para eso. Eso es muy difícil. Ay, no tengo tiempo, tengo una vez. Ya, ya, llámeme el mes que viene. ¿Qué engaño es el que se hacen esas personas? Bueno, no sé si se engañan, porque cada uno tiene su tiempo. Entonces, efectivamente, hay algunos que... Porque cuando se abre la puerta, pues se abre la puerta. Lo único es que uno se tiene que dar cuenta que a veces se abre la puerta y que es el momento de tomarla porque no va a volver a ocurrir. En ese sentido. ¿No? En ese sentido. Pero si no, los demás... Uy, qué susto que se está abriendo la puerta del estudio. Claro, es decir, que hay oportunidades que a veces no se repiten. Entonces, uno puede perder la oportunidad, pero después cada uno tiene su momento. Ahí es muy difícil cambiar, es muy difícil modificarse. Entonces, por eso que se necesita o se puede disponer de la ayuda de un psicoanalista para ayudar a modificarse. Porque si no, uno vive su vida, está dentro de la trampa. Pero que no sé si uno se engaña. Uno... Porque también se puede pensar de manera algo más positiva. Es decir, lo que yo vivo, como lo que tú vives o lo que cada uno que estamos ahí escuchando vivimos, es lo mejor que tenemos para vivir. Es lo que vivimos. Es que no hay otra cosa. Si no, siempre pensamos que hay alguna historia para vivir, que quizás mañana viviré. O que si después de 10 años de análisis yo por fin voy a poder vivir todas esas cosas que he soñado. Que no. Lo que vivo es lo mejor que puedo vivir. Y me parece muy interesante para que en este momento invitemos a las personas que nos están escuchando a participar en el programa. ¿Cómo pueden hacerlo? Por supuesto, nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio.com Lasexualidadfemeninarradio.com Eso de las arrobas me hace pensar en las algarrobas. Que era una cosa así. Pero no hay una S, arrobas. Arroba. ¿Arroba? No sé, bueno, entonces con una sola, arroba. No hay más. ¿Y con qué motivos nos pueden escribir? A cualquiera. ¿Pedir citas amorosas? Bueno, que si te interesa. Bueno, no sé. Estás incitando ahí, estás incitando. ¿Consultar al psicoanalista? Pueden consultar al psicoanalista evidentemente o consultar a escribir lo que... Escribir preguntas. Preguntas. Compartir experiencias. Después nosotros pondremos el límite, indicaremos, etc. Pero sí, por supuesto. Y si escribes muchas podemos traficar con consultas de oyentes. Oye, ¿quiere usted una consulta de un oyente? Que tengo aquí alguna. No, pero sí, que evidentemente es un mail que vamos a leer. Vaya, que vamos a leer. Bueno, tienen también un teléfono a su disposición. Se decían solicitar una cita con el psicoanalista. Teléfono 9155-96436. 9155-96436. Le atendemos en Madrid Centro, pero también en cualquier parte del mundo a través de las consultas por Skype. Muy bien, muy bien. Aprovechen la oportunidad. Aprovechen la oportunidad. Hasta luego. Seguimos el próximo día. Adiós. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero 1 2 2 1 2 3